El programa de conservación del cóndor andino se inició en el año 91 y empezó dentro del zoológico de Buenos Aires este proyecto en alianza con otras instituciones que hacen posible esta continuidad y tener logros concretos. Lo que se hace a nivel de Sudamérica, se evalúa la población cautiva que se encuentra de cóndores, se hacen los estudios genéticos, estudios sanitarios y se ve de qué manera generar mejores parejas. ¿Por qué? Porque estas parejas van a generar crías, las cuales están destinadas para liberación. En La Rioja, en Quinteros, hay unas parejas en las cuales cuando ponen la primera postura nos llaman, nosotros pasamos a retirar esa primera postura de huevo, la traemos al zoológico de Buenos Aires, al centro de incubación. Lo asistimos a nacer, es un periodo el más crítico lo que tiene el cóndor, entonces tenemos unas nerserí, samanahuasi se llama la que usamos, con vidrios espejados, temperatura y humedad, y nosotros somos los papás con títeres de látex. Todos estos cóndores que nosotros, por ejemplo, incubamos, los que llamamos que no saben volar, que pueden venir de incubación, de crianza en los zoológicos o de rescate, que fueron robados de nidos o en su aprendizaje de vuelo se cortó por algún problema ese aprendizaje, juntamos esta bandada y esta bandada aprende entre ellos a volar. Más o menos para julio los llevamos a la plataforma de liberación, que es arriba de la sierra, un lugar donde tiene una parte cerrada con techo y otra parte abierta pero con malla, en la cual va a estar dos meses acostumbrándose al lugar. Después de estos dos meses, nosotros le abrimos la puerta y lo liberamos. Lo que es el tema del rescate, nosotros si son cóndores que ya conocen las cóndoreras, quizás hasta tienen pareja en esos lugares, se devuelven la misma zona en donde fue encontrado. Y estos cóndores se abren la puerta y salen a volar. Y ahí nosotros, con transmisión satelital, con radio y bandas alares, vamos aprendiendo cuáles son las cóndoreras, los nidos, un poco más sobre la biología del cóndor. Hacemos una movida muy grande con la parte cultural, vienen líderes espirituales a poner un rezo en el cóndor para que eleve el rezo. Vienen muchos chicos de las escuelas, en las cuales en las plumas de muda, mismo cuando nosotros retiramos ese huevo, acompaña todo el proceso de incubación y crianza, plumas de los papás y después se suelta en manos de los niños como un compromiso, como para que las plumas sigan estando en la zona.